Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue asistió a la toma de protesta de Juan Velasco Coelho como gobernador constitucional del Estado de Chiapas para el periodo 2012-2018, en relevo de Juan Sabines Gutiérrez. En entrevista Gavino Cue aseguró que ante el inicio de un nuevo gobierno en el Estado de Chiapas, su administración mantendrá una relación de respeto y colaboración con la administración de esta entidad vecina para consolidar el progreso y desarrollo de ambas entidades. Manuel Velasco es un político joven pero con experiencia y me ha transmitido en su mejor disposición para poder abordar con mucha seriedad el tema de los Chimalapas para que este tema pueda ya en su momento ser concluido. Yo veo en el gobernador la mejor disposición. Después de jurar el cargo, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco agradeció la presencia de sus homólogos, en particular del mandatario Gavino Cue, a quien aseguró que trabajará igualmente en equipo para que le vaya bien a Oaxaca y le vaya bien a Chiapas. La toma de protesta se llevó a cabo en sesión solemne de la 55ª Legislatura del Congreso del Estado, donde asistieron gobernadores de diversas entidades del país y de la enviada presidencial Rosario Robles Berlanga, así como gran número de ciudadanos chapanecos. Gobierno del Estado, generando bienestar.